Vivo soñando y navegando en tu azul, en este intenso paraíso de ti. La rosa que nace del bares, raíces de amores en dos corazones, te pienso por siempre conmigo y sé que lo sientes también. Vivo soñando y navegando esta zona, cuidando el cielo que se abre ante mí. Tu viento acaricia mi vida, el sueño nos cuidará. La rosa del mar es un respiro de amor que me llena con su abrazo y me dice en silencio que nunca se irá. La rosa del mar es dulce espléndida luna, una estrella que alumbrará, un deseo grande en ti, una rosa que nace para mí. Vivo soñando y navegando en tu azul, en esta historia escrita para los dos. Palabras que el corazón oye, se tiñen colores, la estrofa de amor que me acerca a mi rosa del mar. La rosa del mar es un respiro de amor que me lleva con su abrazo y jura en silencio que siempre estará. La rosa del mar es una flecha de sal que me transmite una luz de paz resplandecientes. Si se esconde al amor me basta sentirlo así. La rosa del mar es un respiro de amor que me lleva con su abrazo y 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 me lleva con su abrazo. El mar es un respiro de amor que me lleva con su abrazo. ¿Sigues ahí? ¿Te das cuenta que ya estamos viajando juntos?